Gracias por seguir con nosotros. La semana pasada el presidente Barack Obama realizó su segunda visita a México. Y para hablarnos más sobre el tema de qué pasó, nos acompaña en el estudio la investigadora Arlen Ramírez. Bienvenida, Arlen. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. Buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno. Oye, a ver, cuéntanos un poco por qué decidió Obama visitar nuestro país en este preciso momento. Mira, yo creo que era un compromiso de alguna forma implícito con sus discursos de campaña para la reelección. El presidente Barack Obama se ha dado cuenta, y desde antes yo creo, no en esta reciente elección sino en la anterior, de la importancia que tienen nuestros con nacionales para la política interna en Estados Unidos, y no solamente en este caso los mexicanos, sino también la importancia que tiene la región América Latina y el Caribe en el desempeño nuevo de la agenda global de Estados Unidos. Por supuesto. ¿Cuáles fueron algunos temas que se discutieron? Mira, principalmente la mancuerna binacional México-Estados Unidos para los asuntos comerciales, sobre todo enfáticamente la cuestión de la relación de Estados Unidos con Europa, el acuerdo transpacífico, la reforma migratoria, por supuesto, pero un tema que a mí me gustó mucho ver en la mesa fue el tema de la educación. Sin lugar a dudas, y sin precedente anterior, tenemos finalmente una conversación acerca de potenciar la educación media superior y superior tanto en México como Estados Unidos, y para eso, bueno, veremos proyectos muy interesantes. Muy bien. Ahorita lo mencionabas, un tema muy importante que llevaba mucho la atención es la cuestión de migración. ¿A qué conclusión se llevó? Mira, el tema de la migración para el presidente Barack Obama es fundamental. Es uno también de los compromisos que hizo para poder obtener la reelección y lograr a través de la acción diferida la posibilidad de que los mexicanos o que los extranjeros que hayan llegado antes de los 31 años de edad a territorio norteamericano puedan acceder a un paso mucho más rápido de adquisición de la ciudadanía. Y eso, por supuesto, requiere de un apoyo importante por parte de México porque las estructuras de cooperación binacional seguramente apuntarán a tener un apoyo dentro de Estados Unidos para, por ejemplo, la capacitación de los mexicanos en el exterior. Y una serie de temas que hemos visto que siempre se han trabajado, pero que en este momento son prioritarios para que el presidente Barack Obama pueda lograr el apoyo dentro del Congreso y se apruebe la reforma migratoria. Ok. Otro tema importante fue que van a colaborar en cuestión del crimen organizado. ¿Qué van a hacer en este tema? Claro. Mira, para Estados Unidos México siempre ha sido muy importante porque evidentemente formamos parte de su frontera más grande territorialmente y en número, por supuesto, de ciudadanos compartidos. Para este tema, en cuestión de reforma a la seguridad, se trabajarán protocolos internos. Estados Unidos les llama Homeland Security. Y para nosotros esta parte de seguridad interna o de política de seguridad tendrá que ir muy de la mano, sobre todo en la línea fronteriza, con estrategias compartidas que no impliquen la militarización de la zona, sobre todo pensando en que en este momento las condiciones de seguridad en el norte de nuestro país no son las mejores o no han sido las mejores en los últimos meses. ¿Cómo lo harían? ¿Por medio de regulación de armas? ¿Cómo podrían mejorar ese tema? Por supuesto. Uno es el control mutuo de tráfico de armamento, ¿no? Por supuesto que se ha identificado que uno de los temas más prioritarios en cuestión de seguridad entre los dos países será la definición de políticas claras y contundentes para la regulación del tráfico de armas. Pero también tiene mucho que ver la parte de qué se hace dentro de los congresos locales, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, la mesa de gobernadores fronterizos tendrá por ahí una participación muy importante porque en esta mesa de trabajo se hacen comisiones justamente en temas importantes de asuntos compartidos y en este caso la seguridad tomará seguramente estrategias a través de participación ciudadana, a través, por ejemplo, de consejos estatales, etcétera. Ok. Mencionamos ahorita el Acuerdo Transpacífico. ¿Cómo nos beneficiamos como país? Bueno, el Acuerdo Transpacífico tiene como objetivo potenciar el desarrollo entre América del Norte. Para eso ya tenemos al NAFTA y el auditorio se podrá preguntar ¿para qué queremos otro acuerdo si ya está el NAFTA? Lo que pasa es que el Acuerdo Transpacífico puede potenciar los alcances del NAFTA y puede, por supuesto, consolidar a la región así en un esquema muy parecido al que tiene Asia, por ejemplo, o al que tiene Europa. No en ese nivel de integración económica, pero sí en el acuerdo comercial, sobre todo de rutas, de transporte, de reducción de aranceles muy particulares que ya están regulados en el NAFTA, pero que desde el Acuerdo Transpacífico podrán ser mucho más homologados. Excelente. ¿Qué crees que faltó algún tema de abordar en esta visita? A mí me parece que la visita fue muy buena. Sabes que a mí me gustó mucho el encuentro que tuvo el presidente Barack Obama en el Museo de Antropología con los estudiantes. Me parece que además de haber sido un discurso muy bien estructurado, le da a México un papel bien importante, muy diferente al papel que tenía México antes para Estados Unidos. Y yo creo que lo que hay que resaltar es que la visita deja un saldo positivo, por supuesto, en expectativas, en retos, por supuesto, incontables, porque el hablar de acuerdos o de promesas, a lo mejor de colaboración, pues implica una serie de estructuras de política pública que se puedan implementar. Pero me parece que la visita, en términos muy generales, fue algo muy positivo, sobre todo porque reivindica la importancia que tiene México para Estados Unidos y para la región. Pues buenísimo el resumen que nos acabas de dar. ¿Nos puedes pasar tus contactos, por favor? Claro que sí. Me encuentran en Twitter, en arroba arleneru y en el blogspot www.arleneru.blogspot.com. Muchísimas gracias, Arlen, por habernos acompañado. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Elisa, igualmente. Gracias a ustedes por habernos acompañado en otra edición de KW Noticias. Soy Elisa Nájera. Hasta pronto.